Un puesto vacante vengo yo a llenar Ese mismo que un día negué Y contento yo vengo deseoso a cantar Para todos lo que puedan comprender Sincero mi música siempre he cantado Y así mismo lo demuestro aquí Este puesto vacante te vengo a llenar Es el mismo que me pertenece a mí Oígalo 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 Oíganme cantar Agua Oíganme cantar Oígalo mi gente Aquí le voy a cantar El talento que Dios me dio Voy a usarlo para soñar Olviden la tristeza Y lo que pasa en el mundo Sé que hay mucha gente mala Pero lo bueno somos muchos Escuchenme cantar Y nunca hacía bailar Ey 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 Allende Vamos para allá Y vamos Báile y que conmigo olvidas las penas Tú ves Lo que les traigo Con el brillo de mi voz No sientes pena Y tú verás Que la vida es buena Hay que saber las balas Poniendo las cosas buenas Mira pa'lante Y nunca para atrás Báile y que conmigo Lo que les traigo Con el brillo Y positivo Ok